El amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Dejó saberlo siempre así Aunque estés con alguien, tú sigues extrañándome y yo Cuarto por ti Como nuestro amor se brota fácilmente como un malecón de papel Y aunque luchamos por salvar nuestro amor El destino se encargó de separarnos como una maldición Maldición, ¿por qué tendría que ser así? El amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Dejó saberlo siempre así Aunque estés con alguien, yo sé que sigues extrañándome Maldición, ¿por qué tendría que ser así? El amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Dejó saberlo siempre así Aunque estés con alguien, tú sigues extrañándome y yo No muero por ti No muero por ti No muero por ti Maldición, ¿por qué tendría que ser así? No muero por ti